Rafael Ramírez Bueno, esa rata, que fue uno de los instrumentos más efectivos de Chávez para destruir a PDVSA, o sea, él lo puso ahí para destruir a PDVSA. Él siguió con el trabajo que ya había comenzado el comunista Ali Rodríguez Araque, el guerrillero comunista Ali Rodríguez Araque, comandante Fausto, director del primer órgano de divulgación, el primer director de la revista del Foro de Sao Paulo, era Ali Rodríguez Araque. Rafael Ramírez lo que continuó fue eso, por instrucciones de Chávez, la destrucción de PDVSA. PDVSA es técnicamente irrecuperable. Eso es algo que el venezolano tiene que terminarlo de comprender y enfrentar una serie de realidades sobre cómo es el mañana de Venezuela con respecto al negocio catrolero. Venezuela, como muchos países, no vendió el subsuelo en su momento. Nosotros, no es como en los Estados Unidos, tú eres dueño de tu tierra y eres dueño del subsuelo de tu tierra. Tu tierra concibiste petróleo, eso te pertenece. En Venezuela no es así, el subsuelo pertenece al Estado. El mañana petrolero de Venezuela, el mañana energético, en lo que tiene que ver con esto, con producción, refinación, distribución de petróleo de Venezuela, tiene que ser visto desde otra óptica de manera radical. Y en cuanto a las declaraciones de ese criminal, lo único que hay es que esperar que algún día el Interpol lo atrape. Porque más allá, va a seguir haciendo daño, va a seguir financiando a la estructura de oposición, con el dinero con el que se destruyó PDVSA. Y dentro de toda esa estructura van a continuar los chantajes. Entonces, dale espacio de prensa. Vamos a buscar un espacio donde se puedan encontrar con viejos esquemas del chavismo originario. Vamos a darles legitimidad a ese mensaje. Por eso es que siempre el mensaje se resume hacia Maduro y no hacia el hecho criminal de todo lo que fue el chavismo. Siempre es importante recordar que todo lo que hizo Chávez y todo lo que hizo y hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y de Venezuela. Eso tiene que entenderse. Y en el caso de Ramírez, él fue uno de sus principales ejecutores de esa delicada labor y fundamental labor que Chávez ordenó. Destruyan a PDVSA para destruir a Venezuela. Hay otra noticia muy importante y de mucha trascendencia. Argentina salió del Grupo de Lima. ¡Qué revuelo! Salió del Grupo de Lima. Formalizó su retiro al considerar que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plan internacional buscando aislar al gobierno de Venezuela y sus representantes no han conducido a nada. Lo que no entiendo leyendo esto es que si hubieran conducido algo ellos seguían. Menos. Menos. Entonces no entiendo la forma en que ellos explican por qué se van del Grupo de Lima. Bueno, la forma del por qué lo explican y es muy buena la pregunta es para enviar un mensaje sobre el futuro de hacia dónde va la estructura revolucionaria argentina. No jueguen a aislarnos porque eso no sirve. Eso es muy importante que el argentino tome nota y que los países tomen nota en conciencia. Ellos están queriendo decir no jueguen a aislarnos cuando mañana nosotros toquemos este camino porque eso no sirve. Es distinto en el caso venezolano porque Venezuela generó esto siempre es bueno recordarlo para que la gente pueda entenderlo gráficamente tenga una idea de esto. En 10 años de gobierno en 10 años de gobierno de Chávez de Chávez en la presidencia 10 años, 365 días es decir, un año completo de esos 10 años Chávez estuvo haciendo estuvo fuera del país haciendo interconexiones por el mundo haciendo interconexiones para ir generando los procesos de triangulación que vivimos haciendo todo este proceso para estando conscientes del bloqueo y la de esa búsqueda natural de aislar al criminal el criminal ya tuviese toda esa estructura entablada muy muy bien montada para que puedan terminar de comprender la fotografía completa de esos 10 años que estamos hablando de viajes de Chávez el canciller de Chávez durante 6 años fue Nicolás Maduro es decir, él era el que entregaba los cheques él era el que afianzaba cada una de esas alianzas entonces, para los imbéciles que siguen sin entender qué es lo que significa el estalín tropical que nos gobierna hoy que no logran entender cómo encuadra dentro de la estructura que la tiranía cubana montó aquí y por qué les ha sido tan eficiente todos estos años pasense un momento por esa fotografía 10 años de Chávez viajando por el mundo un año completo es esa foto durante 6 de esos 10 años el canciller con Nicolás Maduro Argentina lo que se está preparando es intentando enviar un mensaje con respecto a eso no jueguen con el aislamiento porque eso no funciona en cuanto al grupo de Lima creo que antes de la declaración inicial del grupo de Lima ya lo habíamos calificado como una estupidez y algo totalmente inútil y dañino y perjudicial para el futuro de Venezuela Argentina también tiene problemas con el Mercosur bueno, Argentina tiene problemas con el mundo el presidente de Uruguay da un mensaje muy interesante donde habla de que no se puede poner lastres en las relaciones y él lo toma personal en realidad se ha visto en un espejo él sabe que es un lastre y ataca al presidente de Uruguay leí un tuit maravilloso nunca les pedí nada dice un tuitero pero si Uruguay nos invade déjenlos es que así de grave se ponen las situaciones porque el ciudadano entra en una desesperación entra en una desesperación y es una desesperación que lo va invadiendo por todos lados porque te estás dando cuenta de que la estructura que está en el gobierno está acabando con el país y te vas dando cuenta que la estructura que debería hacer la oposición viene a reivindicar las bases del hecho del gobierno y viene a banalizar constantemente la acción revolucionaria y busca de alguna manera mantener al país en todo el jueguito electoral y entonces el ciudadano que empieza a despertar empieza a preocuparse ¿y dónde está la salida? ¿cómo detenemos esta realidad? ¿dónde quedó algo para poder reaccionar? y en el caso fíjate que en el caso venezolano se utilizó mucho el proceso de la destrucción a través de la corrupción y la penetración por el narcotráfico para poder minar la fuerza armada venezolana y convertirla en esta vulgar milicia revolucionaria en el caso de los países del sur está el peso de las dictaduras entonces bajo la amenaza de que aquello fue terrible hace que la estructura militar desozoró su principio de razón con respecto a ser policía de su nación y tenga tanto miedo de hacer lo impensable que es lo correcto lo cierto es que dentro del marco de un proceso revolucionario no hay juego para la democracia ni cuando creen que sacaron el proceso revolucionario y se ponen a jugar a la democracia ni cuando desde el gobierno no se ejecuta lo correcto para ponerle fin al proceso revolucionario y déjame quedarme en esta parte de latinoamérica pero salir de argentina y subir a brasil en brasil estamos viviendo un proceso realmente delicado y preocupante porque poniéndolo en dos platos de manera sencilla si bolsonaro mañana no da un fujimorazo el brasil pasa a ser de las manos de la progresía y del desastre socialista muerto de la risa entonces como queda la sociedad como queda el entendimiento de la realidad si bolsonaro sigue jugando a la democracia brasil formará parte de nuevo del entramado revolucionario si bolsonaro hace lo correcto será un dictador extremo que va en contra de la voluntad democrática de un pueblo pero salva brasil entonces como nos estamos entendiendo hoy en el mundo porque el problema es bastante grave el problema es que estamos en una trampa jaula enorme gigantesca bajo la ficción de que existe algún tipo de institucionalidad en nuestros países esa institucionalidad fue absolutamente penetrada y controlada por los esquemas de izquierda no hay manera democrática de manejar absolutamente nada de esto y estamos hablando de brasil estamos hablando de un país enorme un país federal de un país que tiene unos grados y un esquema de gobierno absolutamente especial estamos hablando de un país que entiende bien el peligro de los procesos revolucionarios estamos hablando de un país que tuvo un yangou y que tuvo ya eran los años de dictadura que generaron la industrialización del brasil del brasil fuerte la dictadura que dio avance al proceso democrático posterior que instauró personajes como color de melo o personajes como lula la realidad de lo que estamos viviendo hoy la trampa jaula delicada que estamos viviendo hoy sobre todo en nuestra región con respecto a la idea de que existe algo de institucionalidad democrática en nuestros países está matando países maduro no es amigo de bolsonarro pero está haciendo un envío permanente de oxígeno a brasil cuando en venezuela dejan de funcionar un sistema de oxígeno en los hospitales porque no hay oxígeno porque les manda se devolviendo internacionalmente entonces queda ante el mundo que venezuela está se escondiendo ante el exo y la preocupación que tiene el gobierno venezolano por los refugiados es real eso queda muy bonito los titulares internacionales y también queda bonito que en los dos últimos meses se perdieron 80.000 toneladas de alimento en venezuela por falta de combustible y va a ser peor como hablábamos la semana pasada el problema del diésel va a ser más grande y no solo es lo que se pierde hoy sino el hambre para mañana porque no se siembra entonces lo que viene es eso hambre para mañana no hay y es un punto siempre importante a recalcar cada día que el proceso revolucionario está medrando en el país habrá menos país el proceso revolucionario todo el tiempo carcome y la gente tiene que multiplicar el daño que hace no en el día en que estuvo tiene que multiplicar ese daño ya en el hecho generacional nosotros tenemos ya dos generaciones infectadas dos generaciones que están mal que va a haber que ayudarlas psicológicamente impulsarlas a entender que la vida no es como se la presenta esta estupidez que la vida tiene otro sentido dentro de esas dos generaciones que están tan golpeadas hay una gran cantidad de jóvenes venezolanos que están intentando despertar ante la realidad y cuentan lamentablemente con una estructura dirigente que los llevan a la realidad que nos trajo aquí porque muchos de estos jóvenes venezolanos siguen que pretenden ahora levantar las banderas de lo que fue la cuarta república de lo que era la estructura democrática antes que Chávez señores toda esa basura nos puso aquí aquello de 58 para acá no era más nada que el movimiento del socialismo que nos trajo a disposición de este proceso de tiranía comunista aquella cosa donde la constitución de 61 el primer hecho fue eliminar las garantías económicas aquellas cosas salvajes ridículas que fue la estatización del esquema petrolero cuando no hubo nacionalización alguna la estatización del esquema petrolero ese endeudarse cuando teníamos tantos ingresos ese estado paternalista dueño de absolutamente todo que mató el ansia de crecer y de desarrollo de tantos venezolanos ahí no hay nada positivo ni nada que rescatar la visión del mañana del venezolano que no está contaminado por la estructura revolucionaria socialista de estas dos generaciones tiene que ser mirando hacia la Venezuela que puede tiene con qué y hay un mundo entero que ha demostrado cuáles son los ejemplos de lo correcto no tenemos que seguir revocándonos en todo lo que hizo posible que la Suiza de América se convirtiera en este chiquero tenemos que encontrar toda la luz que hizo que Venezuela en algún momento fuese vista como esa cuna de la libertad en tiempos modernos ese país que marcaba ese faro de desarrollo que era ansiado por el mundo entonces hacia allá es hacia donde tiene que mirar el venezolano que no es con lo que nos trajo aquí por eso es que siempre es tan importante entender que hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí decían los productores agropecuarios que necesitan 25 mil barriles diarios de diésel no les permiten importarlos aunque sea bueno el gobierno va a aderezar el cuento de las sanciones no permiten que entre el combustible entonces eso abre el espacio para mañana poder jugar los acuerdos de petróleo por alimento dice el gobierno no sé qué cosa las buenas intenciones de Biden porque quiere Irán no venda petróleo a Venezuela entonces cada uno de este tipo de cosas van en progreso el gobierno quiere que les den carta blanca en ese sentido y que el venezolano pase hambre por las necesidades del régimen de poder conseguir ese tipo de transacciones perfecto entra dentro de lo normal de este tipo de situaciones hay un ejemplo bien cruel que mucha gente le cuesta creer pero sucede o sucedía constantemente en Corea del Norte en Corea del Norte cada cierto tiempo sonaba una alerta que hablaba sobre canibalismo la gente se empezaba a comer a sus familiares porque el hambre era total y que conseguía con esto cada vez que Corea del Norte dejaba correr esa noticia conseguía que los Estados Unidos y ciertos países de Europa levantaran ciertas sanciones para que entrara toneladas y toneladas de alimentos desde China y desde Rusia para que Corea del Norte pudiese tener algún tipo de estabilidad alimentaria entonces en ese levantar sanciones y alimentos también entraba tecnología entraba cualquier cantidad de cosas que hicieron posible que ese muro y esa locura comunista que existe en Corea del Norte todavía esté viviendo de una manera tan anacrónica en este siglo creo que el gobierno de Estados Unidos no va a dormir esta noche porque Venezuela hoy lo demandó ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de medidas coercitivas unilaterales que incluye incumplen las normas internacionales de comercio y dice Don Erreaza más temprano que tarde Venezuela derrotará con el derecho lo que Estados Unidos pretende imponer por la forma y cuentan con apoyo cuentan con una declaración muy de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que va en contra de esas acciones unilaterales que van matando a Venezuela y que van sacando de las posibilidades de sus propias libertades económicas bien viste que jamás te pregunté por el COVID porque es muy duro pero ahora señor Maduro va a aplicar en julio las vacunas cubanas que no terminaron los ensayos ni ha sido aprobada ni nada de nada de nada y prohibió que entre la de la que iba a entrar vía el mecanismo COVAX de la OMS ok fíjate y son dos puntos a tratar sobre el mismo tema el primero es la vacuna cubana si estuviésemos en los tiempos de la era soviética yo le diría al mundo no le pare chicos ¿por qué? porque la vacuna cubana sería simplemente una copia de la vacuna soviética como era todo el cuento del gran milagro de la salud cubana entonces no era más nada que eso una copia tropical de lo que se hacía en la unión soviética entonces en el en el caso de de el hoy y la vacuna cubana Venezuela va a ser parte de los conejillos de India que Cuba va a utilizar este igual que somos parte de de eso con la misma vacuna actual de Rusia y con la vacuna china la vacuna china para que la gente pueda comprenderla que aquí también se está usando se utiliza en diversos países del Medio Oriente también entonces hay un punto con respecto a ese asunto de la vacuna china y cómo entiende Venezuela cómo cómo se entiende lo que va dentro del marco de de esta nueva normalidad y de este abandono por parte de Maduro del socialismo entonces los entes privados los entes privados venezolanos de salud representados a través de Fede Cámara de Fede Ñangara recibieron la buena pro por parte del gobierno de comprar cinco millones de vacunas china esa es la libertad económica tú tienes derecho a comprar lo que a mí me dé la gana entonces Fede Ñangara está muy contenta y aplaudiendo ese espacio de libertad económica y de 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 uso de su autonomía de ese nuevo entendimiento de cómo de el sector privado que ahora el sector privado es el que tiene a Maduro agarrado por el pueblo ¿tú puedes creer que hay gente tan estúpida que dice eso y hay otra cantidad de pendejos que los aplauden? bueno eso en Venezuela sucede adicional vamos al otro punto el gobierno inteligentemente inteligentemente se aprovecha de el hecho que sucedió en Europa hace menos de 10 días con respecto a AstraZeneca su vacuna hubo un gran escándalo el uso de la vacuna AstraZeneca fue suspendido en distintos países este porque aumentaron los casos de muertes por trombos entonces el gobierno inteligentemente para generar un ruido adicional y poder aprovechar de victimizar más a la oposición y generar todo este esquema desde el mismo inicio dice no aceptamos las vacunas de AstraZeneca ok vamos a entender eso dentro del mecanismo del COVAX que fue lo que el el gobierno y el guiado decidieron que el guiado consiguió que fondos de Venezuela fuesen utilizados para el COVAX el COVAX es como un banco un banco que viene a garantizar que países tengan acceso a las vacunas y hay un pool de vacunas entre las que están las de Pfizer las otras y la de AstraZeneca en el caso venezolano el primer lote de las vacunas que iban a llegar a través del COVAX son las de AstraZeneca no quiere decir esto como se está diciendo aquí constantemente de que pelearon de que ahora no de que si era una sola bulla que que no que ahora Maduro traicionó al guiado traicionó a la oposición para terminar de matar al país no el gobierno se está buscando todo esto a propósito para mantenerle que existe algún tipo de si ellos no son mis socios son mis enemigos y se están aprovechando de toda esta cadena de situaciones lo cierto es que dentro del mismo banco dentro del mismo COVAX para Venezuela también están asignadas una gran cantidad de vacunas de los otros dos laboratorios principales que no han podido entregar por el problema general que existe con respecto a la cantidad de vacunas a producirse y poder entregarlas a los distintos países tanto dentro del COVAX como con las compras directas de cada uno de los países dentro de la misma Europa hay grandes problemas con respecto a que si las mismas vacunas que están siendo fabricadas dentro del Reino Unido no se están vendiendo dentro del marco de los acuerdos que existen para venderse primero en Europa que si las vacunas del Reino Unido que están producidas dentro del Reino Unido son las que se deberían de vender dentro de Europa y no las vacunas que están producidas en China pero que pertenecen a la India pero que pertenecen al mismo laboratorio o las que están producidas en Corea del Sur que pertenecen al mismo laboratorio son las que tocaban a Venezuela y cada una de estas cosas tienen que entender dentro del marco de lo complicado que es generar vacunas para la población mundial y para atender a los países que están fuera de los esquemas internacionales de comercio que Venezuela está solo uno más dentro del gran lote pero parece que Maduro va a terminar con la pandemia porque ya está haciendo publicidad para el Congreso Mundial Bicentenario de los Pueblos en junio y solamente van a ir 1200 líderes vamos a poner el punto aparte de lo de la pandemia para entrarle a eso que es muy importante el Congreso Mundial de los Pueblos este Congreso busca la institucionalización en papel de una gran unión de repúblicas socialistas latinoamericanas y es muy importante que se entienda eso durante ese proceso de ese Congreso vamos a ver la institucionalización en papel de eso dentro de un marco de uniones y acciones internacionales con distintos países en los cinco continentes y cualquier cantidad de contenidos adicionales pero lo que va buscando es terminar de perpilar esa unión de repúblicas socialistas suramericanas y eso es muy importante que la gente lo tome en cuenta con respecto a cómo cada uno de sus países qué tipo de representantes son los que llegan son partidos que ya están en el gobierno son los partidos que le hacen piso a través de coaliciones a las estructuras de gobierno como en el caso de Podemos en España son países que son partidos que tienen próxima oportunidad electoral como en el caso de Colombia con el partido de Petro cada uno de este tipo de cosas tiene que ser bien observado por cada uno de los países de lo que se va a suceder aquí en ese Congreso latinoamericano bolivarero los cuerdos que se siguen sucediendo en nombre de Bolívar porque es muy importante porque eso va a marcar de manera directa por ahora el plano pues vamos a poder ver el esquema de lo que esos enfermos sueñan hacer con el continente es que se está tomando a chiste el que Maduro convoque a 1200 personas a estar en Venezuela pero creo que no es precisamente un chiste hay que estar muy alerta con esto no lo es no lo es la gente debería estar más consciente ahorita hoy que hemos hablado varias veces del foro de San Pablo de aquella barbaridad en aquellos años de las primeras reuniones del foro de San Pablo como esas personas que fueron a esas primeras reuniones esos voceros que dijeron cualquier sarta de estupideces cargadas de resentimiento de fantasía estúpida constante socialista cada una de esas basuras que es embrotecimiento embrotecimiento imagen embrotecimiento dieron aquellos discursos en aquellos años todos son gobierno hoy todos funcionen como oposición a los gobiernos de hoy dentro del marco de la democracia y la estabilización constante del proceso revolucionario que va matando matando y matando leer los integrantes del foro de San Pablo asustan Argentina tiene nada más que 12 Aruba Barbados Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Curacao Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras Martínica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico Dominicana Trinidad y Tobago Uruguay y Venezuela nada más y vamos ahora hacia la institucionalización más formal de la otra herramienta de la misma maquinaria que es la herramienta del grupo de Puebla vamos a ver poco a poco como el grupo de Puebla vuelve a retomar espacio y lo hará cuando termine de entender que no es más que un empleado Alberto Fernández termine de comprender para qué está y entonces hable como presidente en ejercicio en representación del grupo de Puebla entonces eso lo terminaremos de ver si Cristina da permiso eso es siempre tiene que estar la señora Cristina pero en el grupo de Puebla bueno está Argentina con presidente don Alberto Fernández exacto eso es lo que más le interesa lo que más le interesa al al foro de San Pablo es poder contar al grupo de Puebla contar con una vocería con un presidente en ejercicio por eso es que tendrán que utilizar a Alberto Fernández sí, él no tiene problema él se presta enseguida otra noticia que para el que no es venezolano es difícil de entender un kilo de harina pan uno de pasta otro de arroz y medio kilo de caraotas cuestan 5 dólares un millón de bolívares compra 0.53 centavos de dólar esto es más o menos para un trabajador de la administración pública 4.6 sueldos para poder comprar eso ¿cuánto come una familia? no come por eso es que dentro de la economía regular eso no existe Venezuela vive una inmensa fantasía Venezuela vive una realidad económica criminal Venezuela sobrevive en medio de un caos y un desastre porque mira son cosas increíbles lo que sucede en este país yo siempre he utilizado la frase que Venezuela dentro de todo este desastre está bendito vamos a colocar un punto con respecto a eso y lo que fue el desastre que vivió Venezuela el viernes pasado que vivimos en Caracas con respecto al increíble tiroteo que desataron las bandas de la conta 905 en Caracas mira puedes creer era increíble una batalla campana disparos por todos lados tableteo ametralladora constantemente por todos lados en cada una de las áreas de esa zona por toda la franja de la conta 905 llegando a la esterna de paraíso hacia el lado también de la nueva granada fue una cosa impresionante durante horas y se contabiliza de manera pública y abierta una víctima un muestro una señora que quizás se pudo haber salvado de su herida si hubiese llegado a un hospital que tuviese un mínimo de cómo atenderla sabemos que eso no existe el asunto es que y perdona el asunto es y es lo que quiero enfatizar con respecto a toda la realidad de lo que está viviendo Venezuela en este sentido es que en medio de ese caos y ponemos ahora la foto en medio del caos económico de cómo sobrevive el venezolano con esos números hay algún tipo de visión extraña en este país gracias a esta tierra maravillosa gracias a que ahorita ya viene la temporada de mango y la gente podrá luego nutrirse con esa fruta viene mira gracias a que vivimos en esta eterna primavera gracias a que existe todavía grandes dosis de solidaridad entre muchos venezolanos porque ese número increíble de refugiados que va a seguir aumentando ese exodo impresionante donde estamos hablando que un país de 30 millones de habitantes tiene más de 6 millones de habitantes fuera y creciendo y que va a seguir creciendo increíblemente increíblemente con todo ese tipo de realidades tú sales a la calle y vas a seguir encontrando gente y vas a encontrar a gente sufriendo a gente que de verdad le está costando sobrevivir y que le pierde la mano un tercero noel noel seno noel